Casi que me voy hasta el fin del mundo A buscarte, casi que me cuelgo y no puedo volver Casi que me pierdo tus ojitos de antes Siempre expectantes, siempre soñar Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro Prefiero entregarte al mundo lo cierto Casi que me muero sin conocerte Casi que me quedo sin bailar Suerte que te vi, cantando, correteando por ahí Suerte igual te vi, bailando, me di cuenta de tanto Casi que la noche me sorprende Pero aunque tarde uno aprende Suerte es amiga de la acción Suerte que te vi, cantando, me di cuenta de tanto Qué suerte igual te vi, bailando, me cayó la ficha de quien sos Claro que salpica este charco al barro Música